En el caso de que esto no esté marcado, automáticamente no sale. Vea, yo te voy a invitar ahora a que a ese documento le saques el color, le saques los contornos y lo dejes como, digamos... Las letras y los números. Exacto, como te lo pedí el ejercicio. A ver, para sacar borde... Me voy a formato de celda, me voy a bordes... Igual, de todas maneras, ahora cuando guardamos el documento le decimos que no queremos modificar los cambios... Para que el documento quede como nosotros lo abrimos, ¿verdad? Me voy a bordes y le pongo, ¿ninguno? Claro, exacto, ¿ves? No tenés ninguno, ni interiores ni exteriores. Y pongo, bueno, puedo sacarle lo... a ver, aceptar. Bueno, perfecto, ya queda sin bordes, ahora quiero que me saques el color. Entonces vamos a marcar, botón derecho, formato de celdas y... ¿serán fuentes? No. No, el sombreado... ¿Dónde estaba? No, acá para sacar el color tendrías que ir directamente a... ¿De rellenarlo a blanco? Ah, sin relleno. Sin relleno, muy bien. Porque si lo rellenas a blanco, mirá, de hecho, rellenalo a blanco y vas a ver lo que pasa. Haces un clic en blanco y te lo vas a rellenar a blanco, haces clic afuera, pero, pero, es como que estás teniendo todo sin las celdas. Ah. Entonces, ahí es conveniente primero marcar y dejarlo como dijiste recién. Sin relleno. Sin relleno. De esa manera, vos podrías ver el tema de las celdas. Ahí está. Entonces vos ves las celdas que están ahí. Pero, ¿qué pasa? Muchos piensan que al tener esto así y al imprimirlo, van a salir las separaciones. Tanto de las filas como de las columnas. Cosa que no es correcta. Fíjate, si nosotros vamos allá y vamos a la vista previa, como habíamos dicho. Vista preliminar. Entonces, ahora, fíjate, claro, te va a salir todo como corresponde, pero no te salen los bordes, no te salen los rellenos, no te sale nada. Pero porque justamente no es tan especificado. Eso es un punto importante aclarar, porque hay mucha gente que esto no lo sabe y, bueno, ahora ya lo está aprendiendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo cerramos entonces. Cuando vos haces una modificación sobre el documento y lo vas a cerrar, te pregunta si querés guardar la modificación. No. Obviamente le decimos que no, porque queremos que el documento quede como estaba antes. ¿Ok? Bien. Vamos al próximo ejercicio. Este ejercicio tiene de las otras también, pero lo vemos a lo último. ¿Qué cosa de las otras? Tiene de Word y de Paint. ¿Qué cosas? Entonces vamos a hacer una cosa. Lo vemos ahora, cortamos el tutorial y volvemos a abrir otro tutorial con los otros ejercicios. ¿Vale? Bueno. Ahora no lo cortamos. Lo vamos a dejar, vamos a enganchar. Ah. No, no lo cortamos. Ah, listo, listo. Sí, sí, continuamos con el mismo ejercicio para ver qué es lo que te pedí. Entonces me voy a Word. Sí, qué es lo que te pedí. A ver. Y vamos a archivo, abrir y me voy a través a la misma carpeta que es mis trabajos. Sí. Y pongo a abrir. Acá tuve, eh, historia de la escritura. Sí. Acá tuve duda porque me pedía, me dice, escribir el texto. Sí. Y copiarlo tres veces, ¿no? Yo lo escribí y lo copié tres veces. Después me pedía que el primero estuviera en fuente Lucila Concel, que era la primera, tamaño 26, cursiva, alineado a la derecha, en color verde. Sí. Y colocar una sangría. Sí. Pero no me quedaban todos en la misma hoja. Yo para que quede más prolijo lo hice. No, no, está bien. Ah, esa era mi duda porque yo digo, no me entraba por el tamaño. A ver, vamos por partes porque te pide tamaño. Claro, me pide tamaños y diferentes fuentes porque me pone que escriba el texto original. ¿Qué tamaño te pide? En el primero me pide de 26. ¿26? 26. A ver, vamos a seleccionar y vamos a ver si está en 26. ¿Está en 26? No, ahí dice 16. Ah. Pequeño y gran detalle. Ah, miren. Ah, ajá. Entonces ahora lo elijo esta parte nomás. Ahí está. Y piensa que lo había puesto en 26. Ah, es más grande. Ahora sí. Ahora. Ah, y ahora pasó para la otra. Pasó para la otra hoja porque no entraba. Pero hubo otra preguntita aquí con esto. ¿Te pedía que vos configures los márgenes? No, no me pedía. ¿No? No, no, solamente eso. Bueno, acá la vez pasada, inclusive tengo de una alumna que se llama Merchan, en este caso Nelly Merchan, por ejemplo, tenía el problema que no sabía cómo hacer para configurar menos los márgenes. Nosotros sabemos que tenemos margen inferior, que es este, el margen superior, que es este, margen derecho, que es este, y margen izquierdo, que es este. Ahora, me decía, me queda mucho margen, y yo quiero menos margen, inclusive descubrí, me dice ella, que si le pongo menos margen, voy a tener más posibilidad de meter más texto en la hoja, con respecto, y obviamente siempre viendo y considerando esto de los tamaños de la letra, ¿verdad? Entonces me dice, pero no sé, porque una vez lo hice, pero después no me acuerdo cómo lo hice, y lo quise cambiar y ya no pude cambiar más los márgenes. ¿Cómo hago? Bueno, tenés varias formas de cambiar los márgenes. ¿Vos sabés cuál es? Yo me voy a la barra de arriba y lo corro de ahí. Exacto, esa es la forma más sencilla. Silvana dice esto, hacemos clic acá y le damos menos margen. Para que no quede tan grande. Claro, o le das más margen. Depende del texto que tenga. Depende del texto que tenga, exacto. Esa es una de las formas de cambiarlo más grande. Ahora, vos fijate una cosita, por ahí en este caso se empezó a subir un poquito, inclusive si le damos menos margen acá, y vamos, ¿ves? Va subiendo. ¿Ves? Que acá va subiendo. Y ahí puedo achetar. Y le damos menos margen acá. Y por ahí entra todo. Y vamos a ver. ¿Ves? Quedó un poquito más, pero bueno, la letra está bastante grandecita. Claro. Inclusive, ahora vamos a explicar. Siempre es conveniente dejar un margen. Tampoco irse al extremo porque ahí es horrible. Hay que ver cómo sale para imprimir. Y se va a cortar. O sea, va a salir así. Va a salir feo. Aunque si vos te fijás, con eso ya entra toda. Claro. Pero va a quedar horrible porque no tenemos margen. Entonces, para darle el margen, obviamente le damos margen de 2 centímetros, 2 y medio, 3. Dependiendo de cómo vos quieras llevar el texto. Bien. Ahora, de esta manera nosotros estamos justamente dándole el margen desde acá, desde los bordes. Pero si lo querés hacer desde el menú, ¿sabés cómo? No. Es decir, que no. Bueno. Vamos a ir a donde dice archivo. Y vamos a ir a la opción donde dice configuración de página. A ver, ¿dónde está? Configurar página. Configurar página. Perfecto. Dentro de configurar página, ahora se tiene que abrir una ventana. Y dentro de esta ventana tenemos la opción de la solapa, lengüeta o como quieran llamarle, que dice justamente márgenes. Y ahí dentro de márgenes tenemos para configurar el margen inferior, que es lo que tenemos ahora actualmente, el margen superior, margen derecho y margen izquierdo. ¿Sí? Texto vertical. Gracias, Eduardo. Entonces, lo ponemos de la forma horizontal. Horizontal. Para eso, entonces tendríamos que ir nuevamente a la opción archivo, configuración de página. Y dentro de esta opción nos vamos a donde dice horizontal. Aceptamos y ahora, obviamente, la hoja va a cambiar. Ajá. ¿Eh? Cambió todo el aspecto y ya la hoja, obviamente, la tenemos de esta manera. Sí. Eso, digamos, es de forma o parte de un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en configuración de página, dentro de la solapa márgenes tenemos la posibilidad de cambiar la orientación. Otra de las cosas que está bastante interesante acá, por ejemplo, es el tema del tamaño de la hoja. Por ejemplo, uno trabaja en una computadora en donde, no sé, tenés configurada la hoja estándar o una hoja chica, por ejemplo, una hoja carta. Y resulta que va a la computadora de la casa y nota que, por ejemplo, le sobra espacio. Escribe y sobra espacio. O puede pasar al revés, que en la casa lo trabaja y trabaje bien y cuando va al trabajo, a donde corresponda, donde sea, hace el mismo trabajo y no le entra el texto dentro de la hoja. Eso suele pasar porque en determinadas computadoras está configurado otro tipo de páginas. Generalmente, las páginas normales son las de tipo A4, pero no es la única. Tenés cartas, tenés layer, tenés legal, tenés A5, tenés A3, ¿sí? Hay un montón de tipos de páginas. Entonces, para configurar eso, tenés que ir a donde dice Archivo, Configuración de Página. Y dentro de la misma solapita, nos vamos a la opción Papel. Y dentro de esta opción tenemos Tamaño de Papel. Y acá, fíjate que tenemos el tamaño que nosotros estamos usando, que es el estándar A4. Pero también tenemos otro, como habíamos dicho. Tenemos la carta, que la carta es más angosta, perdón, es más ancha, pero más petiza. Más cortita. Más cortita. Y la legal son un poco más grandes, la oficia más grande. La vamos a ir probando para que veamos.